¡Ay! ¿Cómo me metí en esto? Yo solo venía a disfrutar de la fiesta de la alegría en Parque Diversiones. Ahora estoy a punto de enfrentar al niño que más me molestaba en clase. Sergio. Bueno, déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. ¿Cómo me metí? ¿Tiene todos los permisos firmados por sus papás? Oiga, yo ya me había montado la vez pasada y es muy suavecito para mí. Vea, yo tengo una estrategia. Primero montarse en lo más suavecito para agarrar confianza y después uno se monta en lo más fuerte. Mejor súbase primero en lo más fuerte y luego en lo más suavecito, se va a estar más relajado. ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Sergio, aquí no está su permiso! Ese es Sergio, el matón de la clase. ¿Qué? Siempre con una cosa u otra. Ahí estaba, falsificando a la firma a su mamá. Ok, listo, vamos. Todos nos fuimos a dar vueltas por los juegos y las atracciones. Sergio, con el único par de amigos que se soportaba. Y yo, bueno, de la mano con mi novia Wendy. Ay, cómo me gustaba. ¿En dónde nos montamos primero? Jale el boomerang. Yo la vez pasaba aquí y le pareció muy suavecito. ¡Holzman, usted no ha venido! Yo sí. Ay, yo me quiero montar el boomerang de último. Jale algo más suavecito. Ay, Olzman, algo más suavecito. Sí, jale. Vean, ahí está la plaza Tío Conejo para usted. Nosotros ya vamos a ir al boomerang, madre. Ay, no le haga caso. Jala los conches locas, jale. Ahí estábamos los dos. Bueno, los tres. Porque Eduardo se montó con nosotros. La verdad, nada importaba ese día. Las conchas eran un buen juego para empezar. Iba a ser un día perfecto. Dentro de mi mente. ¿Qué? Esto se está poniendo fuerte, ¿verdad? Sí, fuerte. Qué poco lloro en el mal. ¿Estás bien? No. Esto se está poniendo... Tranquilo, tranquilo. Esto se está poniendo muy fuerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino. Suave. Me está poniendo duro, man. Man, 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 man. En la tierra como en el cielo. Man, 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 man. Amén. Man, man. Obviamente, man. Y ahora nos vemos al trencito. Ay, Dios, Dios. Ay, Dios, Dios. Qué pereza con Sergio Se ha montado como cinco veces y solo golpeará a todo el mundo Ay, yo me quiero montar Entonces vamos Ay, madre Ojo, ¿quién se va a montar? Montamos de nuevo Vamos La pasábamos muy bien Bueno, no todos Eduardo lo tenían arrinconado De repente, sentí un golpe por detrás Era Ella Pero sin que Wendy se diera cuenta Sergio la estaba viendo con malos ojos Sabía que la iba a tratar de golpear Entonces salía en su rescate Y así fue como llegué hasta aquí Todos se hicieron a un lado En ese instante Pensé que era uno de los momentos más importantes de mi vida Entonces Sin pensarlo mucho Me lancé Y pum Todos corrieron A celebrar conmigo Sergio quedó ahí Solo Triste Entonces Hice lo que tenía que hacer ¿Qué más? ¿Dejá el bombero? May Qué buen bombazo, may ¿Dejá el bombero? ¡Suscríbete al bombero! ¡El bombero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!